¿Están dispuestos a decirse las cosas cara a cara o no? Sí, normal. ¿Qué tienes que decirle a tu amigo? ¿Qué se siente ser el único del salón que no tenía papá fe? Ay, ay, c******. Ay, c******. Ay, ay. ¿Estás sacando cosas del pasado? Yo también voy a sacar cosas del pasado. ¿Qué se siente que tu hermana ya salió de p****** conmigo? ¿Qué se siente que mi viejo se haya de p****** a tu vieja para pagarle supuestamente la ayuda? Ay, 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 ay. Uy, acá hay amigos. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Son amigos? ¿Son pareja? ¿Qué cosa? No son pareja. ¿Por qué no son pareja? No, mi amigo es. ¿Seguro? A ver, les un besito. Si son amigos, pues. Un besito, un besito de amigos. ¿No se pueden dar? A mí me gustan las mujeres. Pero en el cacheto, aunque sea. No, no. ¿Nada? Ay, ya, sí. Chicos, ¿qué hacen por acá? Cuéntenme. Están esperando el carro. ¿Y por qué no toman taxi? No hay plata. La situación está complicada, ¿sí o no? Llega fin de mes ya. Pero ya llega fin de mes, así que ya poco a poco, ¿sí o no? Claro. Chicos, escuchemos. ¿Ustedes de dónde se conocen? Desde el colegio y del barrio. Desde el colegio y del barrio. O sea, se conocen de tiempo ya. Desde 12 años ya. ¿Y a qué han venido a hacer acá? Así. No, no, no. No, es broma, es broma. Pero ¿qué han venido a hacer? Cuéntenme. ¿No les gustaría ganarse dinero conmigo? ¿Cuánto? Siendo un si te picas pierdes. ¿No han escuchado por ahí si te picas pierdes? Por ahí creo. ¿Han escuchado por ahí seguro? No, sí. ¿En TikTok o algo? Ah, en TikTok. Si te picas pierdes. Sí, sí, mucho. Sí. Ya. Yo les propongo jugar ese divertido juego aquí conmigo. Por 100 solcitos. ¿Por cuánto? Por 100 solcitos. Por 100. Me demó la atención que tiene el brazo tatuado. A ver, muéstramelo. A ver tu brazo, a ver tu brazo. ¿Quién? No, no, no. ¿Quién es Antonio? Antionieta. Abuela. Abuela. Ah, lindo. Yo pensé que era la flaca o algo. ¿Están solteros, chicos? Para ti sí, para ti sí, yo estoy soltero. Uy, se pasó. ¿Para ti estás soltero? ¿Tú estás soltero? También soltero. Soltero, ya. El otro brazo, no, solamente es un brazo. ¿Qué significa el tatuaje para mí? Este, significa firmeza. ¿Firmeza? Y ahí el de acá que... La caballada, sabiduría, sabiduría, la rosita, bien, ¿ah? Es que sí, siempre me demó la atención los bracitos tatuados. Pero bueno, vamos a dejar el tema. No, no vamos a desviar. A lo que vinimos. Chicos, juego si te picas pierdes que ustedes tienen que prácticamente decir absolutamente todo face to face. Se tienen que decir esas cosas como que... Esas cosas picantes, esas cosas... Ya, tienen que sacarse la fulera. Por así, sacarse los trapitos sucios. Ahí está, ya lo dijeron ustedes mismos. ¿Están dispuestos a pasar este reto, a jugar conmigo, a decirse las cosas cara a cara o no? A la cena. ¿Tú? ¿Tú? Sí, normal. ¿Normal? ¿Tú? No, no, no. O sea, ¿están dispuestos a p*** acá? No, ¿por qué si no me voy a picarse o no? El que pica pierde. El que se pica... El que se pica pierde, eso es verdad. Entonces, obviamente, el que se pica no se lleva absolutamente nada. ¿Con quién iniciamos si han aceptado jugar conmigo? ¿Con el de brazo tatuado? ¿O que el medio morocho? Ay, no, como que el blanquito y el morochito. ¿Con quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Tú? ¿Normal? ¿Normal? ¿Seguro? ¿No le tienes miedo a nada ni a nadie? No, si es un juego nomás. ¿Qué va a pasar? Ya, ok. Vamos a ver... Vamos a ver si son o no son picones. ¿Vale? Ahora, lo que se vayan a decir tiene que iniciar con un previo que se siente. Inicias tú. ¿Ok? ¿Cuál es tu nombre? Por favor, preséntate. Ayrton. ¿Cómo? Ayrton. Ayrton y... Yo soy Saeed. Saeed, Saeed. Ayrton y Saeed. Ya, ¿sabes? Bonito nombre, Saeed, Ayrton, bien. Dale. Ok, iniciamos contigo, ¿te parece? ¿Seguro? Ya. Ok, vamos a ver qué tanto, qué tan bien inician, ¿vale? A la cuenta de tres, dos, uno, si te picas, pierdes. A ver, ¿qué tienes que decirle a tu amigo? Ya, vamos a comenzar a gustar nomás. Que se siente que en el colegio tenías que robar a los profesores los plumones para que lo tengas tú. Y encima lo vendías para que no te... para que te quede la papa con rellena que venía en el colegio. No se escucha nada, pero a ver, voy a interpretar lo que dijo. ¿Qué se siente que en el colegio te gustaba qué? Robar a los plumones para vender, para venderlos y ahí se ganaba para tu papa rellena. Y ahí sacaba para tu papa rellena. Así dice, yo no lo conozco, así dice. ¿Es verdad? Yo lo chapaba, pero se lo dabas al profesor. Ay, ay, ay. Tú agarrabas, pero luego se lo dabas al profesor. Me compraba mis cosas. Me compraba tus cositas. El que r*** era otro, más bien, y no solamente plumones. El que r*** era otro y no solo plumones, ¿quién? No, pues no. ¿Seguro? No, seguro. No, por si acaso no tengo mi celular, ¿no? Paraba en dirección, el hombre. Paraba en dirección, ¿cómo es eso? Le gustaba, era mano larga, era mano larga. Ah, ya. No, 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 por la apura, porque nosotros teníamos un charupal en Febu. Ya. Y ahí vendían los plumones, pero le decían a los compañeros, ¿a cuántos los plumones les paraban preguntando? 50 céntimos, vendían cada uno. ¿A cuántos los plumones? Ok. Dale, a ver. ¿Le respondes tú a él sí o no? Sí, 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 claro. Fuerte y claro, vamos. Ya, pues, tú dices que yo no tengo plumones, yo, pero yo sí tengo papá. ¿Qué se siente? Ser el único del salón que no tenía papá, Fe. Ah, a la vez. Lo primero que digo es lo primero que hace. No, sí, el hombre no se pica, el hombre no se pica, tío. ¿Esto va para él o para Eric? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser el único que no tenía papá? Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, ya. En la salución, en la salución, le paraba llorándome, le ponían la canción de mi querido viejo. Ya, exacto. Hacía con la esquina llorar. En el colegio le ponían mi querido viejo y se iba a llorar. Hola, pues, ¿verdad? No, está que bromea. Así es, chistoso. No, mentira. Mentira. Me la imaginé a Eric así. Ok, 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 ok. En los tonos, se hace borrachera, le ponen esa uya y otra vez se emborracha. Ah, ya, en los tonos le ponen esa música, se emborracha y... Tienen que superarlo, pero así es. Ya está superado. Ok. Ya está superado, dice. Ok, ¿le respondes o no? Sí, sí, le voy a responder. ¿Qué me tienes a papá? ¿Qué se siente? Que se siente que ya no salgas a jugar con el barro pelota y tampoco salgas a las fiestas porque estás pisado por tu flaca. Ah, ¿tienes flaca? ¿Qué flaca? O tu ex, que terminaron hace poco. Ay, 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 ay. ¿Qué se siente que ya no salga? Casi nada. Porque estabas pisado. Bueno, estabas pisado. No, por la *** no estoy pisada, sino que cuando... ¿Ful ha? Sí. ¿Qué o me? Cuando uno tiene pareja, la mentalidad cambia, ¿qué es eso? Y así, cuando uno tiene pareja, ya la mentalidad de uno cambia, ya se guarda un poquito. O sea, somos casi algo, no somos pareja en sí, pero... Ay, ya, tú casi algo. Hay que respetar, pero igual, claro. Hay que respetar, pero igual, claro. Es otra persona, ya cuando está ahí, para hacer... ¿No entiendes? Para formalizar. Ya cambia, Pe, tiene que cambiar, hermano. Él dice que cuando uno está soltero es una cosa y cuando está comprometido es otra y lo confirma. ¿Qué vas a ver, Pe, si para de relación en relación, Pe? Ay, ¿qué? ¿Qué pasa en fuerza, en fuerza, en fuerza, en germa, en germa? ¿Paras de germa en germa, dice? Sin monedas, Pe. A ver, ya. Ya se la lanzaste a una chiquita, todo lo que tú quieras. Ahora, ¿le respondes tú a él o no? Sí, sí, sí. ¿Qué le responderías fuerte y claro? Ya, hermano, comenzamos con un poquito más fuerte. Me quiero ganarlo siempre, ¿está bien? Ay, 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 ya. Me gusta porque es directo, ah, ya. No, Pe, sé que acá uno tapa la moneda. Ya, ¿qué se siente? No tener palte, a ver, a ver, te tiraste a la chica en la discoteca. Y que el de seguridad te haya sacado. Y de palte encima nos saca a todos, Pe. ¿Qué se siente? Yo voy a repetir eso, que es un poquito fuertecito, ay, ya. ¿Qué se siente no tener plata para el tío? Y a ver, tío, en el baño de una discoteca y te hayan tenido que sacar a ti y a todo tu grupo. Por la pura, ese es. Es que así no pasó. Es que el grupo paga pato, pues. Así no pasaron las cosas, que te cuente completo lo que pasó. Cuéntame completo tú, a ver. Lo que pasó es que el tío estaba lejos, Pe. Ay, el tío estaba lejos y ya no aguantabas, ya. Mano, es que estábamos tomando bastante y tú sabes que el aire choca. ¿Sí o no? Ay, 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 ya. Entonces, ¿no podías ir tan lejos tampoco? No, pues ya vive tan lejos y tampoco lo voy a abandonar, Pe. Ay, ya. Ah, ya, considerado, el hombre. Ah, ya, o sea, pensaste en tus amigos. Claro, Pe, nos abandonaron. Y al final, cuéntame la verdad, ¿qué? O sea, lo agarraron en el baño. Lo agarraron así, Pe, el hombre estaba ahí. Ahora está tirada, no sé, con la chiquita. Lo sacaron, Pe, lo sacaron así, Pe. ¿Y tuvieron que sacar a todo el grupo también? No, nosotros nos fuimos con él ya porque el hombre estaba solo, Pe, y lo iban a dejar ahí por ahí y estaba borracho encima. Mala, hermano, pal. Bueno, pecas cada vez, miren. Por arreco pecas, dice, pero bueno. Bueno, hermano, ya te sacó ya el pasado oscuro. ¿Qué tienes que responderle tú? Ya que estamos hablando de pasados. Allá. Que se siente, que se siente que tu ex te haya engañado con su ex y encima cuando salió embarazada te quería achantar el hijo a ti. Ay, pero eso, eso, a ver, pero eso que estás diciendo, si es fuerte, ah, o sea. Pero es la verdad, pues. Está sacando cosas del pasado, yo también voy a sacar cosas del pasado. Es cosas fuertes. No habla porque tiene boca, mamá, no te escuchas a la gente y habla lo que la gente dice, mano, tú no sabes cómo son. Ah, o sea, no fue así, ¿cómo pasó, cómo pasó, cómo pasó? Yo con ella ya no estaba, ya. ¿Y tú con ella ya no estaba? Solamente que en su momento, como yo le tengo cariño, respeto, no la pude sacar de la casa, pues no la voy a dejar en la calle, ¿sí o no? Ya. Vivía conmigo, sí, pero estaba en algo con otro chiquillo, pero yo le decía que junte sus monedas ya para que se vaya, pues, con el otro chiquillo. Ya. Pero yo no estaba con ella, ella fue con las huevas. ¿Cómo es eso que te quiso achantar un hijo? No, ahí te estoy hablando, nunca me quiso achantar un hijo, yo sabía que era del otro pata, solamente que la chiquita todavía vivía conmigo, pues, eso es otra cosa. Ah, ya. Todo lo del barro sabíamos, todo lo del barro sabíamos. Y sabíamos que le dabas plata todavía. ¿Qué? ¿Le dabas plata todavía? ¿Qué le dabas plata? No le dabas plata, pero trabajaba. Bueno, no le dabas plata, le prestaba plata, ese es otro. Ah, le prestabas. Le prestaba plata, no le daba, dice. ¿Y te lo devolvió? Sí, hermano. Oh, tú no sabes lo que pasa en cuatro paredes, pe. Sapo, si vas a ser sapo, no seas sapo malo, pe. Ya, si vas a ser sapo, no seas sapo malo. Sí, todo lo del barro también que estoy... Ok. Ya, hermano, estás hablando de eso. ¿Le respondes? Lo normal, hermano. Habla. Sí, sí le respondo, sí le respondo. Ay, no, 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 no. A ver, a ver, a ver. Québalo, québalo. Ya, hermano, este siente que tu ex se haya metido con tu primo, pe, y por acá, y por acá te estás enterando, pe, ¿eh? ¿Qué hablas? Habla, pe. No sé, pe, hermano, ya, tu parcha ahí con tu primo, pero yo te estoy diciendo la fulera, pe, hermano, ya. ¡Ah, ya! ¿Se lo está diciendo? Sí, sí, sí. ¡Ay, no sabe. Ya que inventa cosas Ya que inventa Ya que te metes con la familia Ya que te metes con la familia Tú estás diciendo que su ex Yo me te metí con la familia Tú estás diciendo que su ex se ha metido Con su primo ¿Qué me decís que tú no sabes eso? ¿Quieres hablar de bandida? ¿Quieres hablar de bandida? Oye, a mí no estoy hablando ¿Quieres hablar de bandida? Tú dime Tú dime Ya, se lo va a tirar ya ¿Qué se siente? Que tu hermana ya salió de p*** conmigo ¿Qué pasa? ¿Qué estás f***o? Ya, ya, ya No te acerques No te acerques No te acerques A ver, a ver, a ver No te acerques No te acerques No te acerques a él No te acerques a él Porque es peor No te acerques porque es peor No te acerques Ya fue, tranquilo, tranquilo, ya fue, ya fue Ya, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Ya, pero espérate Ya Tengan, ya, tengan mucho cuidado Ya, a ver Ay, Dios mío Ni siquiera logré escuchar bien lo que dijo A ver, primero vamos a escuchar ¿Verdad o no? Vamos a escucharlo Porque necesito escuchar ¿De verdad? Yo escuché nada más Yo escuché un que se siente que tú tal Y de frente y no entendí, a ver Te calmas, a ver ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué se siente que qué? Ya que habló de bandidas Que se sintió que su hermana Haya salido de p*** conmigo ¿Qué se siente? Pensé que era otra p*** Si mi hermana para en mi casa, o sea, no ¿Tú estás insinuando que la hermana Se nota que no la vigilas bien? Oye, si me voy a estar por ahí, oh m*** Ah, hermano, piensa lo que estoy diciendo ¿La hermana te c***o a ti? Sí, me buscaba cada rato La c***a me buscaba ¿Y tú no querías? ¿Ya que tan te insistió? Ah, ya A ver Ya, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Yo pensé que estabas insinuando de que la hermana había salido con otra persona Pero ya el que tú insinúes que ha estado contigo ya sí es fuerte A ver Tú dices que tu hermana es m***o Eso es otra cosa A ver, quizás solamente lo está haciendo para molestarte Quiero pensar que es eso, no lo sé Igual es mi hermana, ¿cómo hablar así? Yo lo sé, yo lo sé porque si dicen ser amigos, ser tan patas Ya, el meterse con la hermana es algo fuerte Te lo digo a ti porque si consideras amigo, pata, hermano y todo lo que quieras a él Meterse con la hermana o con la hermanita Por así llamarlo ya es, hay que hacerse bien A ver, decides dejarla ahí o tú decides responderle, ¿sí? ¿Qué deseas responderle? Porque a este a este no le gustan las mujeres, este a este no es c***o, ¿no te acuerdas? En el tono de Tania, ¿ah? Cuando te c***o el c***o que estabas todo c***o, ¿ah? Saliste todo c***o, saliste todo c***o, saliste todo c***o, ¡habla fe! ¿Qué se siente qué? C***o la pago, ¿qué se siente? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver C***o se siente qué? ¿Ah? ¿Qué se siente qué? ¿Qué se siente que un c***o se haya cachado el tono todo drogado? Cortar drogados y se hicieron tu daño C***o, p***o, 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 p Mira, primero empezaste tú, lo tranquilizamos a él. A la hora que le he iniciado, te tranquilizamos a ti. A ver, a ver. Ya. ¿Sabes lo que estás hablando? Tú. Ya. Mira, tú. Tú mencionaste a la hermana y él te respondió casi, casi con la misma. Solo que tú le estás diciendo, pregúntale a tu hermana y ya. Sin grato, güey. Ok. Ahora, Dios mío. Que ya no te acuerdas, ya. Ya no te acuerdas o quieres que hable. ¿Qué cosa? Está hablando de la familia. Ya. ¿Le respondes o no? Sí, le voy a responder. A ver, Pablo, atento porque... Mira. Que se siente, ya, que cuando tú y tu familia están en la miseria, fue mi familia que te ha mantenido. Ya. ¿Qué se siente? Ya, es como para... Sin lugar, sin lugar, sin lugar. Eso es como para bajarla. Ya, eso, eso es como... Que ahora te acuerdas cuando te daban de comer. Ya no te das... Ya no te das... Te ayuda yo de corazón, mano. Yo te ayude. Yo te ayude. Yo te ayude, hermano, ya. Bueno, tú ahorita, ¿cómo estás, compadre? Estás sin un céntimo por irte todos los días de parranda, mano. Te doy lonche, desayuno y te doy casa encima, mano. Y así me pago. Yo te saco en cara de eso, mano. Yo lo hago porque... Lo hago de corazón, hermano. Pero yo lo hago de corazón, hermano. ¿Qué me ayuda? ¿Qué me ayuda? Para sacarlo en cara. Para sacarlo en cara. Ok, bueno. Ya él te... Él te está diciendo lo de la familia, lo de esto. ¿Tú deseas responderle o no? No, no te acuerdo ya. ¿Deseas responderle? ¿Qué le responde elías a él? Prácticamente la he hecho como para ya... Bajarse un poquito. A ver. ¿Qué le respondes tú? ¿Sabes por qué? Supuestamente su familia me ayudaba. Oh, mano. Tu vieja ayudaba así, mano, todo. Pero ayudaba porque quería comer. ¿Ve qué se siente que mi viejo se ve a tu vieja? Para pagarle supuestamente la ayuda. ¡Ey, ey, 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 ey A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya, tampoco te acerques. ¡Pablo, ahí no más! ¡Pablo! ¡Pablo, ahí no más! ¡Ya! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ya, para allá, para allá! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡A la f***! ¡Ya te ca**a ya, por m***a! ¡Te vas a ennevarlo! ¡Te vas a ennevarlo! ¡Te vas a ennevarlo! ¿Es verdad eso lo que le dijiste o no? Sí, es verdad, sí, es verdad, sí, yo veía. La gente sabe en el barrio, él es el único que no sabe. O sea, tú estás diciendo y estás insinuando que tu papá se metió con la mamá de él. Sí, sí. Mi hijo es bandido, pecado. No sé, pero... Tu papá es bandido. Ok, acá están los 100 soles, toma. Hay 100 soles. Y Dios mío santo, ¿de verdad no te duele? Porque sí está, sí está muy duro. Sí, sí, más filtrado fue ahí, más oler. Listo. Dale, ya está bien, ¿verdad? Completo, listo. Dale, papi, muchas gracias. Ahí nomás, dale. Acompáñalo, acompáñalo, acompáñalo. Y bueno, chicos, así terminó el capítulo de aquí en Santanita. No se olviden de comentar, reaccionar y compartir este video que conmigo será. Hasta la próxima. Cuídense muchísimo y les mando un besito. Chau, chau.